Hola hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más aquí en el canal de Princes Georgie, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice Rodéate de gente que te sume, que te inspire, que te motive a dar lo mejor de ti, que se alegre de tus logros y te apoye en tus procesos Y sobre todo, rodéate de gente con la que siempre puedas ser tú mismo Y ya sabes que en la descripción yo te dejo mis redes sociales donde puedes compartir tus proyectos Ahora sí, comencemos Vamos a comenzar y vamos a hacer el Volley Journal de 2022 Vamos a hacer el comienzo y lo voy a hacer muy kawaii con la colección de donas y helados de Prichos Esta colección me gusta mucho, está muy bonita, los colores muy pastelitos Vamos a ocupar lo que son los stickers, algunas hojitas de estas libretas que vienen ya decoradas con esa colección También los sticky note, notas adhesivas de estas como banderines También las siguientes notas adhesivas que vienen como en cuadritos y también las de círculo Voy a ocupar también lo que son hojitas rosas, lilas y esta que imprimí la busqué en internet y así me apareció Y yo creo que combina muy bien con la colección Algunos stickers, notitas adhesivas de colores Y ya que aquí tengo también mis recortes, mis palabritas que yo ya hice con lettering O letras bonitas con el abecedario de dona y de helado Algunas muñequitas que voy a ocupar para decorar Porque siento que viene nada más la donita y el helado Entonces quiero ponerle alguna muñequita de decoración Aquí les enseño las palabritas que yo ya tengo 2020 en dona Y 2022 en helado Esas dos cositas son las que yo estoy poniendo en las letras Y aquí estoy yo con mi piñamita Vamos a ver cómo la vamos a decorar Y también recorté algunas letritas de la colección que vienen aquí en los cartones Porque le pienso poner también lo que es el nombre de la colección Tenemos que dejar al canal Gracias por ver el video Y le mandamos un saludo a Dulce del canal Mini Recorridos de Prichos Pasen y visiten su canal Un saludo a Dulce del canal Y si te gusta el canal no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y así comenzamos con la portada. Muy kawaii, muy dulce, muy pastel con esos colores de esta colección muy bonita. Y encontré estas muñequitas que traían estas dos, la donita y el helado. Y me pareció que iba perfecto con la temática. Entonces por eso quise anexarla. Me gustó mucho como quedó la portadita. Como un helado. Aquí estamos también viendo 2022. Y también ya después sigue lo que es el calendario. En esta ocasión no puse de portada lo que es las frases. Ya saben que a mí me gustan mucho. Pero para empezar el año ahí sí ya voy a meter una frase. Y aquí quedó el calendario con todos los meses. También encontré este sticker muy grande de helado. Y me pareció perfecto para esta portada del calendario. Y ya saben que nosotros ocupamos los restos que vienen en las colecciones. Lo que vienen en las etiquetas. No desperdiciamos nada. Entonces agregamos lo que es el cartoncito donde venían los stickers. En la parte de arriba lo que viene del helado. Y en la parte de abajo ya nada más le agregué lo que es una tirita de las hojas que yo imprimí. Y esta muñequita me pareció muy bonita en esta parte de aquí. En esta página yo la decoré con dona. Es la hoja de los recuerdos y las visitas que yo quiero hacer durante el año. Entonces esta hoja yo quiero agregar algún recuerdo que yo quiera anexar durante el 2022. Si veo que lleno esta hojita que no es lo suficiente para el resto del año. Porque quiero agregar fotos o algún escrito que yo quiero hacer. Si me llego a salir de la hoja lo voy a ir anexando durante el bullet journal en el resto del año. Dependiendo del mes que me termine esta hojita. Si no me la termino pues obviamente nada más voy a dejar una para el año. Y también agregué esta hoja de visitas. Lugares que yo quiero visitar durante el año. Porque me pareció muy bien. He estado viendo lugares que yo quisiera visitar. Entonces voy a ir agregando. Luego se nos olvida. Y nada más vemos las imágenes en internet. Se nos llegan a olvidar y ya no llegamos a ir a esos lugares. Entonces ahora si yo quiero ir agregando los lugares que yo quiero visitar. Para no dejar de ir a esos lugares que yo quiero ir. Y después seguimos con la hoja de deseos. Esta hojita yo voy a ir agregando las cositas que yo quiero comprar. O que quiero cumplir. Cosas durante el 2022 que yo quiero obtener. Hacer. Ahora si que va incluido todo compras. O cosas que yo quiero hacer. Cumplir. Ahora si que esta hojita es de deseos. Para ir haciéndolos. Ir palomeando. Cuando ya los cumplí. Ya saben que cuando uno se pone alguna meta. Y no las escribe. Pues raramente lo cumple. Entonces cuando nosotros lo escribimos. Es más fácil que nosotros tengamos ahí como que. El gusanito de decir. Ay si es cierto. Tengo que cumplir esto. Tengo que comprar esto. Y así ya no se nos olvida. Y cumplimos más cosas. Más metas. Y también está mi hoja del ahorro. Ya saben que esta es muy importante. Durante el año. Aquí yo voy a ir agregando. La cantidad de que voy a ir ahorrando. En cada mes del año. Porque en la agenda. Es donde yo anoto por semana. Y ya una vez que tenga. Anotado el conjunto de. La cantidad. Pues la voy a ir agregando en enero. Y ahora si que se me va a ir haciendo. Más práctico. Aquí tener las cantidades. Y en la agenda. Pues ahí voy anotando. Pues por semana. Lo junto. Y ya voy a ir agregándolo. Aquí en estos lugares. Me pareció muy bonita. La decoración. Como quedó. Muy dulce. Estas son unas opciones. Que yo les doy. Ya saben que ustedes. Se van a ir adaptando. A las hojitas. Que ustedes van. Ocupando. Porque yo. El bullet journal. Que inicié el año pasado. A mitad de año. Puse metas. Proyectos. Claves. Eso no me funcionó. Vi que no los ocupe. Entonces no las quise agregar. Nuevamente. Ahora. Quiero. Este. Ver. Estas. Si me funcionan. Si no las voy a ir cambiando. Ya saben que. Este bullet journal. Va. Dependiendo. De nuestros gustos. Y nuestras necesidades. Entonces. Ahora si. Vamos. En el siguiente video. A empezar. Con el mes de enero. Ya saben. Si les gusta el video. No olviden. Darle like. Compartirlo. Y nosotros. Nos vemos. En un siguiente video. Bye. Bye. Bye.